...como el señor Silingo y dice, tiré 30 personas al mar. Es lógico que los parientes digan, bueno señor, ¿dónde están? Entonces presénteme los registros o las listas. Por esto esto se reactualiza hoy. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No vamos a permitir que se convierta a las víctimas en victimarios. Entonces, esto es grave. El gobierno tiene respuestas mucho más lógicas. Y no solidarizarse con la represión. Es decir, vea señor, nosotros no las tenemos. Vamos a ver, vamos a tratar de citar a la gente, a los responsables, a ver si se puede saber dónde están las listas. No, la respuesta es, no vamos a convertir a las víctimas en victimarios.